ahora tenemos esto que es una tableta de la conocida marca nexus y eso básicamente es bueno la fabrica samsung pero google le pone su nombre nexus 10 32 gigas solo wifi y vamos a hacer este unboxing para que la veas y la conozcas y la conozcamos porque yo tampoco la he visto y primero le quitamos el cartón está la caja muy elegante negra no dice nada vamos a abrirla con este instrumento dice que si están los sellos violados que no sé qué pero bueno listo ya están hecha en corea por samsung y vamos a ver qué tiene que adentrar esta tableta 100% android por supuesto es el equivalente a lo que hace google con los teléfonos por ejemplo en los nexus de toda la familia nexus es estos digamos teléfonos puros no 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 permite que nadie le meta mano al software como lo hacen con otros aparatos algunos fabricantes y en este caso esta tableta que no hemos estado abriendo a abrir es una tableta que ahorita vamos a ver sus características esta no necesitan nexus samsung modelo gt no sé qué 32 gigas no sé qué más tiene aquí pues adaptador para corriente en este caso americano norteamericano cable usb el eliminador esto va aquí información de garantía que para que la leas o letra por letra palabra por palabra todo el día se apreta la memoria si no no la puedes aprender guía de inicio rápido en el nexus la cargador qué es lo que hace etcétera hay cartón 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 un cartón ya se acabó en esta letra vamos por supuesto a conectar y aprenderla pero bueno algunas de las características técnicas es que esta es una resolución bastante bastante aceptable tiene también gorila grasa que aguantan los golpes y el maltrato no sé qué tan maltrato pero si aguanta ya la conectamos está cargando la batería primera vez que se usa vamos a quitarle esto que es la protección de la pantalla es un gorila glas 2 y aquí también en la parte de atrás tiene unos cuantos plásticos que vamos a quitarle a ver vamos a ver acá está todo tiene siempre una forma de hacerse y aquí está lo quitamos y aquí también tiene otro plástico que seguro tiene una fracasta es listo ahí está nexus en este caso por samsung y bueno algunas de las características interesantes es una pantalla de 10 pulgadas es una tableta de 10 pulgadas mide doscientos sesenta y tres milímetros o sea veintiséis centímetros por ciento setenta y siete o sea por 17 el peso seiscientos tres gramos seiscientos tres bueno es lo que dice el manual yo te puedo decir que no pesa tanto le haremos prueba de la calidad no sé pero bueno ahorita vamos a ver la pantalla la pantalla es una de las principales características de esta tableta resolución están listos y sentados dos mil quinientos sesenta por mil seiscientos píxeles eso da una resolución de 300 puntos por pulgada tiene un gorila glas 2 ya dijimos que es para protegerla y bueno la cámara es de cinco megapíxeles toma digamos buenas fotos nada especial la cámara frontal 1.9 megapíxeles o dos megapíxeles esta es con 32 gigas hay un modelo con 16 gigas tiene dos gigas en ram el profesor es un dual core a 15 tiene un profesor especial para los gráficos por supuesto para que jade todo lo que es la pantalla conectividad este es wifi no hay versión no existe versión lte este es wifi nada más tiene radio bluetooth nfc por supuesto y de puertos tiene un micro usb que es donde está cargando ahorita la batería tiene aquí un cargador magnético que se llama pogo un cargador magnético que es una onda ahí de google que creo que todavía no hay nada para cargar pero bueno y también tiene un puerto micro hdmi para que lo conectes a la televisión o a donde quieras hdmi y por supuesto la entrada de audífonos viene con android 4.2 jelly bean la batería es de 9000 miliamperes o sea es de una duración bastante interesante tiene acelerómetro gps ojo tiene gps interesante por supuesto tiene barómetro sensor de luz de ambiente brújula todo esto a ver welcome english a mí me gusta el inglés ni modo hay gente que no pues aquí cada quien porque le guste no aquí ya nos pregunta lo típico si tenemos una cuenta de google o de gmail vamos a decirle que sí nos va a preguntar aquí el nombre voy a poner todos los datos y vamos a acabar de configurar ya acabó la instalación inicial y aquí podemos ver que está bajando por ejemplo los acuérdate que con una cuenta en google el sistema se acuerda que aplicaciones tienes en tu google play y algunas etcétera y vamos a ver rápidamente todas las aplicaciones ahí está lo que viene de fábrica ya lo ubicas es 100% google aquí no hay nada de nadie más no los dejan nunca lo van a dejar y vamos a ver rápidamente ya para concluir los settings o las configuraciones y acerca la tableta viene con android 4.2.1 qué otras cosas podemos ver bueno obviamente se va a rotar etcétera aquí lo interesante realmente la pantalla la resolución es bastante bastante aceptable bastante digamos nítida se ve muy bien muy bien vamos a entrar a la página que tú conoces que se llama 1.0 go y está bajándola se agarra la versión móvil detectó que es un chrome y vamos a ver por ejemplo a ver esta encuesta wikipedia o libros impresos es una buena pregunta se ve bastante bien ahí está es la versión móvil del sitio y bueno pues aquí está esta tableta que es la google nexus 10 estás viendo el unboxing primeras impresiones y vamos así como que ay se nos cayó se aguantó ay 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 no se aguanta si si da digo no es para que tú se la estés golpeando pero bueno tiene que volver a glass 2 entonces esto quiere decir que le va a aguantar algunos objetos como estos así el papel no sirve a ver con la pluma no pero es que te dije que no es que no ahí está o sea esto no tampoco es así si agarro y le pongo pues lo rayo ¿no? o sea es una cosa normal ¿no? sí ay ¿quién pone las tijeras en una tijera? jaja cortale cortale ya